Y llorarás, y llorarás, y te arrepentirás, te arrepentirás, chiquitita ¡Ay, no más! Y así suena su poco, pero te arreñes, que me llaman ¡Eso! Te he prometido, que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro Al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé, que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás, ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Sí, el amor A la bota la celebrada Allá por Totuapa Guerrero, señor Pa' poco no, cuñao Ándale, pues Seguro que sí A ver, doña Chuy Venga, traigo de las orejas Pa' que baile Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un paquecito, hay unos correcaminos Arriben una piedrota, estaban unas ruilotas Estaban unas ruilotas, echándose una grandota Hoy se casó el buitlacochi Con una reca famosa La bota la celebraban Allá por el coroza La bota la celebraban Allá por la ruborosa O por Totuapa Estaban los bajolotes Cantando veneciesotes Estaban mis borrachotes Cuando llegó el tacolote Cuando llegó el tacolote Cantando los almicotes Hoy se casó el buitlacochi Con una reca famosa La bota la celebraban Allá por la ruborosa La bota la celebraban Allá por la ruborosa Eso, eso Poco a poco Poco a poco Ay, querrito playero Que camina en arena Buscando las nenas Que se vayan a la playa Con cuatro patitas Caminando ligero Con solos parados Que parecen antenas Ando bien malo Me la paso en la noche Un patito malito Tócame sabros muchachos Que tengo una voz Tócame sabros muchachos Que tengo una voz Ay, mamita linda, caramba Tengo un dolor Ay, mamita linda, caramba Tengo un dolor Me cayó la dos 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 Andando a San José Agarren Cuidique Animal chiquitito Pero muy peligroso De nombre Cuidique Andando a San José Agarren Cuidique Animal chiquitito Pero muy peligroso De nombre Cuidique Y así lo baila en la pista A ver las mil almas Que están en la pista Y levantando las manos arriba A ver las palmas arriba Plomas arriba Eso, eso, eso Vamos siguiendo Con más música Con más suermas Que dicen así One, two, three Para todo bailador Licenciado Ya se cansó Las riumas Las riumas Sí, sí Ya, cuñado María Teresa Tiene panas de cumbianchar Cuando suena el merengue Empieza a revolcar María Teresa Tiene panas de cumbianchar Cuando suena el merengue Se empieza a revolcar Me gritó Vicente Es bueno pa' bailar Padre Clemente Es bueno pa' gozar Me gritó Vicente Es bueno pa' bailar Padre Clemente Es bueno pa' gozar Seguimos adelante gozando Se llama Agüita de Melón One, two, one, two, three Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me tocó dar un beso en tu boquita Y ese dulce beso me vio en el corazón Porque me ofrecieron tu boquita, lucita Dulce, dulce, pimelo Agüita de melón, agüita de melón Me subo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón, me subo tu boquita, agüita de melón Eso es todo Era mi cumpleaños hace día Y me emocioné cuando te vi, por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te vi, por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te vi Tú estabas comiendo una raja de melón, y se me tocó con un beso en tu boquita Y ese dulce beso me viene al corazón, porque me ofreciste tu boquita rosita Agüita de melón, agüita de melón 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 Bueno, vamos a dejar las 20 mujeres de negro para el Picoso y el Tamaulipas hasta allá. ¡Árale pues! ¡Sí, se va a ser más o menos así! ¡Échala, primo! ¡Ay, ay, ay! ¡Puro Totuopa Guerrero, viejo! ¡Y no se agüite! ¡Y acá nos vamos a sopar! Pido que cuando me mueran no me lloren, por favor. Y que me toque la banda hasta llegar al mando. Amigos y familiares, cántenmela, por favor. Y me siguen con canciones hasta aquí en hora del panteón. 20 mujeres hermosas al panteón van a llegar. Todas vestidas de negro, mi cajón va a estar rodeado. Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero. Y unas, si no me equivoco, le están llorando a este cuero. Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión. Nación. Canta en Gavino Barrera, también en Toro Rabo. Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas horas de tristeza Otras de dolor sincero Yo nací no me equivoqué con estar llorando al dinero ¡Han quedado complacidos con las veinte mujeres de negro! Gracias, gracias, gracias ¡Hombre, que en ese día estamos conviviendo un buen rato!